¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, doctora! Porque la alimentación está íntimamente relacionada con todo. Entonces, tenemos que buscar aquellos alimentos que nos vayan a nutrir a nuestros chiquitos y qué mejor que de que están en el seno nuestro, como es la lactancia materna. Ya cuando nosotros ellos nacen, desde ahí comenzamos nosotros a brindarle esos nutrientes básicos para levantar esa defensa de nuestros chiquitos. Ya después empezamos a meterle ciertos tipos de alimentos, ¿verdad? Buscando el objetivo para que no vayan a la escuela. Y como vemos en pantalla, estos chiquitos se duerman, no tengan esas energías para jugar. Tienen hambre. Tienen hambre, dicen. ¿Qué va a ser? A veces los mandamos al colegio, como vos decís, sin desayunar o bien. Ellos no les gustan ciertos alimentos. Entonces, lo primero que buscan son las chiverías. Entonces, tenemos que irles inculcando esos buenos hábitos desde pequeños para no tener problemas ya en la adultez, ¿verdad? Cuando ellas son adolescentes que quieren comer cualquier chivería y después vienen los malos hábitos. Y por ende, vienen los problemas, ¿verdad? De trastornos alimenticios, como ya los conocemos, como son la bulimia, la anorexia. Entonces, de pequeños nosotros les vamos inculcando los adecuados hábitos alimenticios. ¿Y cómo? Pues fácil, les decimos que, a todas las mamás que nos están viendo, en la mañana siempre su proteína, que es básica para el crecimiento y formación de su huesito. Y los tejidos del cuerpo, como por ejemplo, tenemos la leche, los derivados de los productos lácteos, ¿verdad? Los derivados de productos animales o vegetales, que también tienen proteína vegetal. Podemos mencionar para los niños, ¿verdad? Básico, que le demos por lo menos una o dos veces a la semana carne roja. Algunos niños por aquí nos estamos comentando que no les gustan, pero la carne roja ayuda a que se produzca más la hormona de crecimiento, que esto es importante para los chiquitos, ¿verdad? Recordemos también otros alimentos que son básicos para que sea la adecuada producción de la hormona de crecimiento, como son el zinc. Tenemos, ¿verdad? La vitamina D, que es básica para los chiquitos, de vez en cuando. Bueno, ya sabemos que a los niños les gusta solearse porque salen a jugar, pero también en la alimentación nosotros las tenemos que proveer. Como por ejemplo, el huevo. A los niños darle huevitos tibios, huevitos cocidos, preparaciones con huevo como su panqueño, por ejemplo. Por ejemplo, asimismo, enseñarles a comer aguacate. Hay unos niños que no les gusta, pero es muy importante porque tiene omega 3. El omega 3 también es muy importante para la producción de la hormona de crecimiento. Además, nosotros lo encontramos en el aguacate. También está, por ejemplo, en la semilla y está también en el aceite de oliva. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos enseñándoles a nuestros bebés, o a nuestros bebés, digo yo, pero ya son niños mayores de 4 o 5 años, les vayamos comentando qué alimentos son básicos. ¿Qué alimentos no deberían de comer? Pues todos sabemos que si los niños están en crecimiento, tenemos que disminuirle el consumo de dulces, por ejemplo, bebidas carbonotadas, así mismo, comidas chatarra. Al pollo, quitarle, por ejemplo, la piel cuando lo vayamos a preparar, porque tenemos que buscar cómo evitar niños obesos. Porque la obesidad o el sobrepeso hace que su sistema inmune prácticamente se deprima y puede ocasionar, por ende, una mala alimentación, un retardo en el crecimiento talla. Entonces, normalmente, pues hay muchos niños que están teniendo este tipo de problemas, la mala alimentación y la anemia, pues, ¿qué se le llama, doctora? Exacto, la anemia por el déficit, ¿verdad?, de hierro, que este es muy importante también, no solo para mejorar su defensa, sino también lo que es la parte intelectual. Recordemos que el desarrollo cognitivo, el desarrollo intelectual de nuestros chiquitos se va a dar cuando hay una buena alimentación, ¿verdad? Entonces, lo que ella mencionaba mucho, generalmente se da mucho en nuestro país, los niños con problemas de anemia, porque lo único que pensamos es que la sopa de frijoles tiene hierro. Entonces, hay que darle sopa de frijoles al chiquito. No. Recordemos que el hierro a la sopa de frijol, ¿verdad?, es un hierro que viene de producto vegetal, pero por eso también les mencionaba la carne. Entonces, la carne, si le vamos a dar carnita roja, pero la preparación es muy importante, puede ser tapada sin grasa, puede ser en salpicón, enseñarle a comer carne fría, por ejemplo, que sean las preparaciones saludables para ellos, o un poquito de arroz aguado con carne o con pollito. Todo este tipo de comida irles enseñando o educando al buen hábito alimenticio, ¿verdad?, que ellos coman de todo, porque a veces llegan adolescentes, no, es que no me gusta eso porque la mamá también no les enseñó. Entonces, de pequeño irles enseñando a su sopita, por ejemplo, sopita de pollo, sopita de carne con verdura. Importante la verdura para ello, ¿verdad?, porque eso les fortalece su sistema inmune. Recordemos que verdura, fruta, tienen micronutrientes, que son las que fortalecen el sistema inmunológico. Así mismo, enseñarles a comer estas por la cantidad de fibra que tienen, para evitar así problemas de estreñimiento. Así mismo, si el niño, por ejemplo, está obeso, entonces los cereales integrales son muy importantes, porque además estos son prácticamente, o mejor dicho, tienen bastante vitaminas del complejo 6, vitamina B6. Entonces, esto les va a ayudar también a ellos a mejorar su sistema digestivo y así mismo a lo que es una mejor producción del hormón de crecimiento. En este caso, digamos, tal vez al niño no le gusta X verdura, digamos, el padre de familia tiene que buscar la alternativa para poder, pues, acostumbrarlo, enseñarle a comer ese tipo de alimento que, digamos, es bueno para la salud. Así es, bueno, eso ya depende, ¿verdad?, del papá. Lo que pasa es que ahora lo más fácil, en el corre y corre, se busca lo más, lo que está de vuelta a la esquina, que los hot dogs, que la comida chatarra, y esto prácticamente va creando en nuestros chiquitos unos pésimos hábitos alimenticios y por ende se va deteriorando su salud. No solo su sistema inmunológico, que con mayor facilidad se nos enferma, sino también esos malos hábitos que en el futuro podemos tener muchachos con problemas de prediabetes, ¿verdad?, mucho se da ahora, jovencitos de 14 años ya prediabéticos, problemas renales, problemas de los, perdón, del hígado, problemas de dislipidemia. Entonces, tenemos que nosotros como padres ir educando y nosotros somos el espejo de nuestros hijos. Nuestros hijos van a hacer y van a consumir lo que nosotros, ellos nos ven a nosotros lo que nosotros les brindemos. Entonces, esto es muy importante, orientarlos, no les voy a decir que los vamos a someter a un plan alimenticio estricto, pero sí, de vez en cuando, ¿verdad?, su dulcito, que si por ejemplo van a una piñata, que si no te comas tal cosa, que el pastelito, un pedacito, irles metiendo en su cabecita que las porciones son importantes. Todo con medida. Todo con medida, sobre todo las porciones. Esto es muy importante porque ellos, conforme van creciendo, ellos se van educando. Recordemos que son niños y en nuestras manos, una vez yo les expliqué, están nuestras porciones. Entonces, son chiquitos. Imagínense la porción de ellos que son pedacitos pequeños. Entonces, hay que irles hablando con amor, ¿verdad?, porque a veces hay niños, de que mi mamá dice que eso no, pero como dice que no, me lo voy a comer. Y a veces nosotros también los adultos somos percos. Entonces, tenemos que buscar cómo irles hablando con amor y siempre, pues, darle solución, sobre todo a su alimentación. Si, por ejemplo, ellos no quieren comer algo, como vimos en pantalla, ahí ya venimos nosotros, nos sentamos con ellos. Que, por ejemplo, la espinaca, la espinaca como Popeye, te va a dar fuerza, papá, papá. Los niños, es fácil, muy fácil ayudarles a mejorar sus hábitos alimenticios. Doctora, digamos, en este caso, tal vez por el, digamos, que haya un desorden alimenticio, por decirlo así, esto puede estar provocando que muchos niños a temprana edad, no sé si usted, pues, lo ha visto, imagino que sí lo ha atendido, bastante con problemas de la obesidad, que hay bastante cifras, digamos, o números de niños con este tipo de problemas. Sí, pues, por desgracia a la consulta han llegado muchos niños, pero gracias a Dios, ¿verdad?, han mejorado. Han llegado muchos niños con problemas de trastornos alimenticios también, que por la misma obesidad llegan a ellos colegios y les hacen bullying, ¿verdad? Entonces ellos buscan cómo meterse el dedo para vomitar o dejan de comer. Pero por eso mismo es estas recomendaciones. Este, su canal siempre está buscando cómo brindarles el apoyo a ustedes mamás para que ayuden a sus chiquitos, ¿verdad?, a mejorar su alimentación. Como les digo, la primera, la base, lo que les va a ayudar desde el inicio es la lactancia materna. Esto les va a proveer a nuestros chiquitos, ese sistema inmunológico se lo va a fortalecer, ¿verdad?, y le va a brindar todos los nutrientes necesarios. De ahí nosotros, conforme vamos avanzando, le vamos enseñando, le vamos brindando aquellos alimentos que le van a ayudar a su crecimiento, desarrollo y sobre todo, perdón, a su desarrollo intelectual, a su desarrollo cognitivo, a su desarrollo emocional. Entonces esto es básico y también hay que tomar en cuenta la alimentación de la mamá cuando está embarazada, ¿verdad? Porque a veces el déficit de ácido fólico, por ejemplo, salen niños como muy nerviosos, porque no se forma su sistema nervioso adecuadamente. Entonces tenemos que tomar esto muy en cuenta. Y si tenemos niños, en mi caso, ¿verdad?, que hay, llegan a la consulta, niños muy gorditos, entonces lo que se hace en este caso no es hacer un plan alimenticio restrictivo. Se le bajan aquellos alimentos, como dije al inicio, ricos en azúcares, ricos en calorías vacías prácticamente, aquellos alimentos que son altos en grasas saturadas, entonces se busca cómo bajarle. A mí me encanta cuando los niños llegan y los miran y empiezo a platicar con ellos y me dicen, ¿pero por qué? Ellos mucho usan el por qué. Entonces ellos, ah, se quedan pensando. Cuando llegan a la siguiente consulta y llegan con la mamá, me dicen, ¿yo hice caso? Pero mi mamá no. Entonces, imagínense. Y eso es tan bonito porque dice, yo le dije a mamá que no se lo comiera, pero mi mamá se lo comió y yo no me lo comí, doctora. Entonces, imagínense qué bonito y qué fácil, porque con los niños es fácil. Ellos te quedan viendo y se quedan pensando, pero ellos captan. Lo bonito de trabajar con los niños es que captan. Entonces hay que irles enseñando desde pequeños a ir mejorando, ir cambiando esos malos hábitos que tal vez sin querer queriendo, como dice el chavo, nosotros como padres les hemos ido cultivando. Bueno, doctora, para finalizar, ¿alguna recomendación y dónde la pueden contactar? Sí, claro. Ya saben, no omitir el agua también es muy importante. Aumentar el consumo de frutas, vegetales, cereales integrales, hortalizas, nuestros chiquitos y la proteína. Bajarle lo que son las grasas saturadas. Y estamos en Clínica Médica Intral San Miguel, aquí en Altamira. ¿Verdad? Los números de teléfono son el 22780996-8754-8755. Cualquier duda, nos llaman. Bueno, en las redes sociales estamos como licenciada Sabina Espinoza, nutricionista clínica. Una llamadita o llaman al canal y aquí vamos a estarles apoyando con los temas de salud. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por este importante tema y nosotros sí nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Gracias, doctora. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni